El barrio está encendido, llamen a los pomperos. Ay, Dios mío, necesito un tratamiento para todas estas ganas que ando yo. ¡Adelante! ¡Tarán! Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy para ti solito. Mi mamá me lo dijo, mi mamá me lo contó, ella me lo dijo, ella me lo dijo. Tú te vas a ver con una mujer bonita, bella y hermosa, y ella es. Yo sabía que ese sueño que yo tuve anoche contigo no fue fácil. ¿Un sueño? Tuve un sueño que ya está mojé. ¿Te temiaste? ¡No, no! Una gotera que estaba cayendo y yo pensé en otra cosa. Pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo de una vez porque esto es dando mambo. ¿Y toda la calle sin Macarilla? Sí, lo que pasa es que están poniendo de a 10 mil y a 15 mil. Tengo mucho miedo. No, tranquila, yo no he besado a nadie, yo tengo mucho que no beso. Yo espero, yo espero. Esto es mambo, mambo con clase. ¿Aquí en el mueble o dónde, mami? Donde tú quieras, mi amor, por aquí es mejor. ¡Sácalo! ¡Se siente! ¡Sácalo! ¡Ey Dios mío! ¿Quién es? ¡Sácalo! ¡Ey Dios mío! ¡Pero tú me dijiste que era soltera! ¡Sácalo! ¡Es el ex mío que me paga la casa! ¡Ya, mi qué hago! ¡Vete para la habitación, vete para la habitación! ¡Vete para la habitación! ¡Ay, tú no cabes! ¡Para la habitación, para la habitación! ¡Para la habitación! ¡Y si él está o que si él coge para allá! ¡Él va a coger para allá! ¡No va, no va! ¡Él va a coger para allá! ¡Él va a coger para allá! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo no lo sé! ¡Primero pues! ¡Sácalo! ¡Papi, qué es lo que pasa! ¡Sácalo! ¡Aquí hay un hombre! ¡A mí no me va con papi! ¡Aquí hay un hombre! ¡¿Qué es hombre? ¡Tú estás loco! ¡Te voy a decir que hombre ahora! ¡Que yo no soy ningún loco! ¡Yo tengo seis meses sin hacer nada! ¡Este cojete! ¡Yo tengo un embutido ahí! ¡Este cojete! ¡Aquí hay un hombre! ¡Sácalo! ¡Por me estaba dando perfume! ¡Y ya los vecinos me lo dijeron! ¡Yo estoy esperando a ti! ¡A mí no! ¡Aquí hay un hombre! ¡Espérenme ahí, espérense! ¡Espérenme ahí! ¡Papi! ¿Pero qué fue el que pensó? ¡Mi amor lindo! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Te estoy esperando a ti! ¡Para que me quites las ganas! ¿Dónde lo metiste? Mira, yo no soy muchacho. Yo no soy muchacho. A mí tú no tienes que engañarme. A mí dime la verdad. Yo no vuelvo más a esta casa. ¡Que yo pago esta casa! ¡No, mi amor! ¡No! Te estoy diciendo que no. Yo te estoy esperando a ti. ¡Mira lo que me puse! ¡Mira lo que me puse! ¡Mira! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Que no, papi! ¡Que no! ¡Sácalo que lo tiene adentro! ¡Sácalo! ¡Aquí me dijeron que está aquí adentro! ¡Me dijeron a mí! ¡No, mi amor! Yo tengo una fantasía contigo. ¿Y qué es lo que tú quieres? Yo quiero hacerlo contigo. En la habitación, en la orillita. Como tú quieras, papi. ¡No es ti que te estoy esperando! ¡Es a ti! Yo te voy a decir una cosa, sí. Yo te voy a decir una cosa. Yo lo voy a hacer, pero yo... A mí los vecinos no se equivocan. ¡No, mi amor! Los vecinos me dijeron desde que yo llegué. Ella lo tiene adentro ahí. Me dijeron los vecinos. Yo le dije, pero ¿cómo va a ser? ¿Y cómo va a seguir? Pero yo estoy así desesperado. Yo estaba limpiando. ¡Pero ten cuidado! ¡No, yo estaba limpiando! ¡Eso es para ti! ¿Y por qué ese mueble está tan de pegado? ¿Vamos a pegarlo más para atrás? ¡Vamos para la habitación, papi! Para estar más cómoda. ¡Hace mucho calor! El polvo de Sara me tiene mala. Mala. ¿Quién que te tiene mala? El polvo de Sara. No te acuerdas que yo te voy a arreglar ese polvo. Yo quería... Si es el polvo de Sara, yo te voy a arreglar ese polvo. Vamos a hacerlo en el mueble. Vamos a hacerlo en el mueble. ¿Pero por qué? Sí, vamos a hacerlo aquí. Sí, vamos a hacerlo aquí en el mueble. Mira, yo me estoy... Porque yo quiero hacerlo aquí. Yo no quiero ir para la cama. ¡Talá! Vamos a hacerlo aquí en el mueble. Aquí en el mueble. Vamos a hacerlo ahora. Ah, no, pero tú lo querés mal. Yo pensé que tú te lo ibas a llevar para la cama para que yo saliera.